Vamos a hablar señores de cómo se creó el lenguaje. Lo primero que tenemos que responder es la pregunta de qué es lenguaje. Y tal vez sea autointuitivo para ti, digas, pues el lenguaje es lo que nos comunicamos, ¿verdad? Las palabras que usamos. Pero es un poquito más complicado que eso. Lenguaje para mí es arte. Es arte porque es cuando usas una cosa para representar otra. Y realmente es que los sonidos no tienen ninguna relación con las cosas que representan realmente. O sea, si tú dices puerta o si tú dices door, te imaginas una puerta. Pero si te dijeran cómo se dice puerta en chino, pues ese sonido no tendría ninguna relevancia para ti. Entonces realmente los sonidos y las cosas no nacen con una asociación. Y la pregunta es cómo llegamos a la asociación esa de asociar sonidos fijos con cosas fijas. Realmente hay varias teorías de cómo sucedió esto. La más básica, pues es la teoría divina. Dios vino y nos dio lenguaje. La segunda teoría que tenemos es la teoría del... del homo sapiens hiperinteligente. Básicamente hubo un solo individuo, llámese homo erectus o llámese nerdental o lo que sea, que creó el lenguaje él solo. Una sola persona creó el lenguaje y luego se le enseñó a los demás. Y luego de ahí fue cambiando. Después tienes la teoría de que las palabras se dieron por la similitud de las cosas que representaban. Por ejemplo, si quisieras decir lobo, tal vez la palabra primal para lobo sería... Entonces sería una... o el aire sería... No sé. Entonces esas son básicamente las cuatro teorías que tienes. Y luego tienes la teoría de los gestos, que es la más acertada y es la que creo yo. Básicamente el lenguaje, señores, se creó con dos ramas diferentes que no tenían nada que ver una con la otra. Y luego se juntaron y empezaron a cambiar juntas. Entonces tienes primero los sonidos. Los sonidos que emitimos por el simple hecho de que tenemos que pasar aire por tubos. Desde nuestros pulmones hasta afuera. Ahora tienes una amplia gama de neurotransmisores, que son los que controlan la abundancia o falta de ellos, es lo que controlan tu estado emocional. Y cada uno de estos transmisores obviamente tienen un diferente efecto en el cerebro y se representa de forma diferente en el cuerpo. Y una de esas variantes es tensión muscular. Entonces, según la tensión muscular, salían diferentes sonidos. Por ejemplo, si yo aviento el aire que tengo en los pulmones lento, pues no tienes que escuchar nada. Pero si lo hago más fuerte, pues ahí ya produce un sonido, ¿verdad? Entonces, digamos que estos sonidos estaban ligados a estado emocional. Entonces, estaban ligados, por así decirlo, había un sonido para enojo, un sonido para tristeza, un sonido para felicidad. Pero lo único que estos sonidos te demostraban era precisamente nada más estado emocional. Y también te demostraban la cantidad de enojo, la cantidad de tristeza o de frustración que tenías. Entonces, también te decían el estado emocional y te decían su intensidad. Y después tienes otra rama de la comunicación. Esta primera lo que hace es que expresa tu mundo interno, cómo te sientes tú. Y también a la hora de comer, pues hacíamos sonidos. Entonces, si comían algo amargo o algo que no les sabía bien, lo que hacían es que aventaban la lengua para atrás de la boca. Y te genera esta expresión en la cara. ¿Verdad? Entonces, de ahí, esto también genera sonidos. Pero eran sonidos muy primales. Y representaban nada más tu mundo interno. Después tenías gestos. Que se empezaron a desarrollar gestos, ya sea con las manos y con la boca. Con la cara, por lo mismo, de las emociones de las que estábamos hablando. Y después empezábamos a utilizar las manos. Y estos se desarrollaron, por así decirlo, en tres fases, por así decirlo. Los primeros gestos que tenías, pues eran gestos representativos. Por ejemplo, ¿cómo representarías bebé? Lo representarías de esta forma, ¿verdad? Entonces, básicamente los representativos son lo mismo que haces ya con el bebé, pero sin el bebé. ¿Cómo representarías dinero? De esta forma. ¿Por qué? Pues porque la gente intercambiaba monedas, conchas, hojas, entre otras cosas. Para cuando empezaron a usar cosas como dinero para intercambio. Y ahí, y esos son los gestos representativos. Tienes gestos plásticos y gráficos. Los plásticos son los que representan y los gráficos son como si yo te dibujo una casa o una puerta con las manos o en la tierra. Entonces, después de los representativos, que es literal la cosa que representan y son bien obvias, obviamente. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿verdad? O esto. Lo más probable es que esté representando algún animal con cuernos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto, si lo único que habían visto era venado, si nunca habían visto opacas, pues entonces eso pasaría a referirse al venado. Después tenías gestos sugestivos. Los gestos sugestivos no representaban la cosa, pero representaban una parte de la cosa. Por ejemplo, los indios representaban al hombre blanco así, como haciendo un sombrero, porque ellos no tenían sombreros. También hacían, por ejemplo, los mismos indios, para decir grande, se ponían la mano arriba. Que nosotros también lo hacemos. ¿De qué tamaño estaba? ¿Y haces esto? No se alcanza a ver, ¿verdad? Pero haces esto con la mano, una línea arriba de la cabeza. Quiere decir que la persona es más grande que tú. Y eso quería decir jefe. En los dialectos indios, esto quería decir jefe, o quería decir hombre grande. Entonces representaban una parte de la persona. Si querían decir chivo, por ejemplo, lo más probable es que hicieran esto por la barba y esto por los cuernos. Entonces, animal con cuernos es esto, pero animal con cuernos y barba, pues es chivo. Y así es como empezaron a formar palabras. Ahora, tarde que temprano, señores, se fueron uniendo las dos, porque ciertos animales o ciertas cosas generaban cierto estado emocional. Entonces, por ejemplo, si aún, si la representación gráfica o la representación plástica del lobo era esto, por las mandíbulas, que estoy adivinando. Y lo decían con miedo, entonces podía salir un ruido de miedo acompañado de esto. Y tarde que temprano, la asociación de las dos cosas, cuando venían juntas muchas veces, por ejemplo, scary wolf o lobo que da miedo, pues entonces se asociaba el gesto con el ruido. Y así fue como empezamos haciendo gestos con ruidos. Pero, y así fue como el ruido adquirió su significado. El significado y el ruido nació del gesto. El pedo es que ya cuando se juntaron, el ruido empezó a tomar precedencia sobre el gesto. ¿Por qué? Por las características del sonido que no tiene la vista. Porque, primero que nada, el canal de audio siempre está abierto. Incluso si estás dormido vas a escuchar cosas, aunque no estés muy consciente de lo que estás escuchando. Otra cosa es que no me tienes que estar viendo a mí directamente para comunicarme contigo. Entonces tú puedes estar volteado y aparte estoy aventándome de comunicación a un rango de toda la gente que me puede escuchar. Aparte que esto toma mucha energía. El aparato que tenemos para formar sonidos necesita muy poca energía comparado con todas estas pantomimas, ¿verdad? Y aparte que yo me podía comunicar contigo cargando cosas. Entonces no tengo que soltar lo que estoy cargando para decirte algo. Simplemente podemos ir los dos cargando algo e irnos comunicando. Entonces, más o menos señores. Después ya cuando el sonido toma significado, pues entonces ya después de ahí se empieza a branchear fuera de formas que ya no la podemos controlar. Por lo mismo que el... Pues como empecé con el video, el sonido no tiene por qué tener un significado fijo. Y pues la verdad la forma en la que aprenden los bebés pues es diferente. Pero bueno, entonces más o menos ahí le expliqué la teoría del nacimiento del lenguaje. Espero les haya gustado. Nos vemos.